¡Suscríbete! ¡No lo dejo de ver! ¡Ay, es un explosivo! ¡Ay, se ha vuelto tenso! Bajar las escaleras y, bueno, lo podemos ver ahorita No me esperaba esa explosión, ya me quito vida No se ve nada ¡Ven, cabrón! ¡Puta! Este video está poniendo explosivos por todas partes Ese no lo vi, la verdad O sea, los pasados, como pueden ver en el capítulo de los pasados Sí los llega a ver, pero este Estos últimos dos No, no Me agarró totalmente desprevenido ¡Ay, güey! ¡Checa, decidete! ¡Ay, güey! ¡No me los aprendí! ¡Puta, no me los aprendí! ¿Qué pedo? No sé, o sea, voy a poner ese número La verdad es que no, no le puse ¡Qué verga! ¡Ya me dejo solo! ¡Ah, mira, ahí adentro está el payaso! ¡Ay, soy imbécil! ¡Soy imbécil! Creo que esta vez no voy a caer en su trampita ¡Ay! ¡Toma, man, hazme, quita vida! O sea, qué chiste ¡Oh, qué la fregada! Hay dos explosivos ahí Me lleva la chingada A ver, esta vez vamos a prendernos Los password, las conseñas 0814 0621 No es como la que me tiene como confianza Perdón, o sea, ¿tengo que esperar esto o qué? ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? 0814, ¿no? Vamos a preparar con 08 O sea, cualquier contraseña que me hubiera dado Hubiera validado para pura verga, ¿verdad? Ok, me acabo de abrir una puerta Bien Necesito una contraseña, o sea Por el momento lo que necesito es una contraseña ¿Dónde está? No sé Y ya no me dan confianza estas putas cajas Los voy a tener que romper con balas o yo qué sé Explosivo Y bueno, esta es Fluido químico Voy a tener que estar gastando balas Nomás para abrir cajas Donde que me pueden echar la mano Ok Ay, no, este pasillo está muy largo No me da confianza Ay, güey, aquí hay un explosivo Aquí hay un explosivo, lo acabo de ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ay, cabrón! Otra vez estas cosas Ok ¿Cómo odio estas cosas? ¿En serio las odio? Bueno, ya activo el explosivo Que era algo chido Es algo chido Es progreso Aquí hay otro explosivo Y hay otro ¡Ay, güey! ¡Fuck! Ay, así no voy a sobrevivir Bien, me encontré con unos esteroides Los voy a usar de una vez Hay un monstruo por aquí Ahí estás Ok Es que, en serio, véanlos Están horribles Ok Uno menos Y aquí viene otro Bien Ok, hay más monstruos de estos Ah, qué chida está esta escopeta Bien I like it Ok He llegado aquí a un lugar Estos que me tranquilizan Donde puedo guardar Puedo guardar cosas Y hasta hay un cassette Para ver Pues tus películas Bueno, no se llama cassette Se llaman VHS Creo Pues sí Me gustan mucho esos lugares ¿No? Es muy tranquilo Me da mucha seguridad O sea, me da como tranquilidad Y un respiro La verdad El día en que jueguen este juego Que ojalá algún día pueda Se darán cuenta Que esas partes Esos cuartillos Son Lo mejor Tengo que bajar aquí, ¿no? Ok ¿Por qué no te paras rápido? Bien Voy a traer la pistola Por si acaso Ok Falta un objeto aquí Vamos a buscarlo Batería Bien Ya la tengo Lo que hay aquí Como que este putazo No me quitó vida O sea Observan No hay sangre En los costados ¿Serán por los esteroides? Justo Mira, aquí están las bocinas Donde este güey habla Justo estaba por decir Que como que en este establo No No están las bromitas De este güey Pero sí Acababa de explotar Una madre de esas Una pinche caja Son bien castrosas La verdad Ok Voy a activar esto ¿Y ahora qué? ¿Lo hice mal? A través de estas bocinas Estaba en el cabrón Ay No seas mamón ¿Qué va a hacer este güey? ¡Chincada madre! ¿Qué es eso? Ay No me jodas Uno de esos Pero engordo ¿Qué pedo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Puta! Ok Deja de vomitarme Por favor ¿Me puedes dejar de vomitar? Vas a enflacar Y eso no es bueno No seas anoréxico En serio O bulímico No sé Pero vomitar Para enflacar No está chido La verdad ¡Puta! ¡Ay güey! Si eres Estás muy feo Mano Bueno Eres el rey De los feos Si los demás Están feos Tú más Güey ¡Puta! ¡Ok! Lo maté Bien 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 Bora tierra Borda No, no, no No me jodas Por favor Ah, son los aplausos Ah, son los aplausos A ver, pensé que eran Aullidos de monstruos O algo Venga, vamos rápido Como estos momentos Incómodos en el elevador ¿No? Hasta para grabar En el elevador Es incómodo No sé si por aquí Ya pasé No me acuerdo La verdad ¿Qué es eso? Se va Se despierta ¿O qué? Ok, ya vamos a probar Tengo una bala Para eso sería, ¿no? Ok, no No se despierta O eso esperemos Saben Ahorita que lo pienso No ha aparecido La ancianita Ya no nos ha acompañado Eso no está chido Extraña la ancianita, ¿saben? Dice aquí You are next Es el siguiente 1408 Recuerden eso 1408 Vámonos No se cansan De poner escaleras Hacia abajo Ok, quedamos Que la clave es 1408 Bien ¿Están conscientes Que estamos a punto De entrar En lo que vimos En la cinta pasada Que se llama Feliz cumpleaños O algo así O sea, ¿se acuerdan Que a un tipo Le festeja el cumpleaños? Y bueno, pues De hecho ahí pueden ver El payaso Al que pedo Después de Después de un rato De estar investigando Todo el establo Y buscar Y me buta Otra vez Como siempre Es que Siempre me trago En este juego Y parece ser fácil Pero miren Chequen Dice Toda la mierda Que llevas Al baúl Entonces A través de Checar en internet Y todo Pues se supone Que toda la mierda Que tenemos ahorita La tenemos que llevar Al baúl Bien Hemos abierto ¿Qué pasa si...? A ver Hijo de perro Puta Al juego no lo engañas Bueno A Lucas no lo engañas Pero Es que Otra vez ese payaso ¡Ay! Hijo de perro Vimos la cinta Por lo tanto Si no más lo recuerdo Tenemos que volver a hacer todo ¿No? O sea No sé Que tenemos que hacer Esta vez De diferencia O sea Hubo gente Que intentó Hacer rápido Esto O sea Abrir esto Y Hacerlo rápido Pero aún así Pasa el mismo Ok Todos los globos Siguen aquí Rápido Era loser ¿Cierto? Ah Ok Bueno En este caso Me da chance De meter la clave Es que si se acuerdan Bueno Ustedes No lo vieron así Porque lo puse muy rápido En la cinta No te da chance De meter la clave Hasta que te la escondes Escriba al payaso Si me explico Y para que el payaso Te la escriba Tienes que quitarle El tampón Tapón No sé El chiste es que Es diferente Ja Que cagado No sé quién le habló A ese globo Pero Se metió Venga Así es que vamos a hacer esto Vamos al grano pues O sea Ir al payaso Es totalmente innecesario Ya que tenemos esto Así es que No hay gasolina en el piso De hecho Todo esto debería estar quemado ¿No? O sea Según la cinta No sé si esos sean Rastros de De quemación O de No sé De cenizas Se supone que no hay gasolina Así es que Tengo que sobrevivir Ok Ok ¿Cómo? ¿Qué chingados? No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver 17 segundos Ok Ok Tírala Bien Ahora vamos aquí Get out of here Ok vamos lo más dejos posible No sé Qué capacidad Tenga esa puta Ok Yo pensaba que lo de las cintas No era tan importante Pero digamos que sí O sea Gracias a las cintas Podemos avanzar O sea Podemos avanzar aquí En la parte de la campaña Ok El güey acaba de huir Miren Acaba de mover esto Así es que Vamos a ver qué pedo con esto Ahí están ellas Ah ese señor No me lo conozco pero Ah veamos Aquí está la cabeza de serie Se supondría que con esto Ya podríamos hacer el suelo Bueno O lo que sea La cura No sé Y estamos en un lugar tranquilo Eso está chido la verdad Es hora de tomar todas nuestras cosas Porque se ve que a lo mejor Podría venir Algún momento De tensión O de que necesitemos armas Bien Por ahora no se puede Como combinar estos dos Que es con lo que puede ser el suelo No se puede combinar Supongo que en algún futuro Se va a poder Pero pues Por ahora no Sigamos con esto No sé dónde están Estas chicas En serio Parece que estoy en la casa vieja Bueno eso parece Ah Ahí está la manivela Fuck Bien Otro puente Queremos la manivela en su lugar Para que no nos quite espacio Bien Me voy a llevar los compuestos Tanto del brazo Como de la cabeza Por si acaso Estamos en la casa vieja Creo Bueno Parece un pantano Como el de la casa vieja Pero no se me hace familiar Fíjense No sé dónde tengo que ir Y bajar que el camino El destino Me lleve Ay wey Qué pedo Cómo tengo que abrir esto Quién sabe Ay cabrón Fuck Es que en serio Puta Es necesario Es que ustedes son amigos O antes eran personas Váyanse No los quiero ahorita Puta Fuck Soy imbécil Todo por no traer la manivela conmigo Es que Es que luego a veces falta espacio Ahora tengo que regresar Antes de Puta Ya estoy aquí Llevame largo Llevame largo Sí Soy un cobarde Por saltármelos Pero es que en serio No es tan necesario Matarlos Tampoco me dan como munición Ni nada O sea Es inútil Matarlos Cerramos puerta Conmigo dentro Esta vez Qué bueno Ok Pinche escopeta La amo Amo esta escopeta Una vez puesta la manivela Tenemos que pasar el puente Ok Ya no aparecieron Espero que sigan sin aparecer Por favor Ya no voy ¡Ay! Fuck Voy a cargar Fuck Uff 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 Ok ¿Cómo me tranquiliza esto? En serio Lo tranquiliza Ok Aquí están esas tipas Aunque ya soy Porque no lo conozco Y es mía Que por favor No se voy a convertir En el monstruo Que se convirtió Al principio del juego En serio Por favor No vas a ser mamás En serio No se ve No se ve No se ve Right here There should be enough Right If we make them fast enough My father and Lucas Aren't far away He's coming Daddy's coming There's enough for two O sea papá ¿Qué no el papá hace el que matamos? El que le metimos toda a la sierra Así No se ve No me voy a predecir Mis respetos Para los diseñadores Estas cosas Dos ojos Bueno Falta un ojo de aquí Ok Venga Venga ¿Qué otro ojo me falta? Por aquí vi uno Pero está muy lejos ¿No creen? Ok Veamos 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 Que no te vayas a caer No te caigas Es que Ah ok Oh el otro ojo Bien Miren tantos ojos este tipo Se llama Jack Dice ¿No? Ok Ok Y otro Venga 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 Ok Tengo que subir Ya vi como Tanto que me la estás pelando ahorita Ah ¿Por qué te bajas? Un chico guarde No le veo al otro ojo eh No le veo al otro ojo ¿Qué pasa si? Me subí en ti wey Ok Otro ojo Fuck Una cagada Enséñamelo Enséñamelo ¿Cuándo se ajusta en este tipo? ¿En serio? Ay pero Seguía había pasado todo Amo 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 esta escopeta En serio Ok ¿Ya? ¿Muerto? Uff Ok Los diseñadores de este juego Por favor Se llevan todos Mis respetos En serio ¿Qué chingados? Hombre dejó agarrar ni siquiera la munición Teníamos dos de suero Y ahora solo tenemos uno ¿Por qué lo acabamos de gastar en este tipo? Así es que vamos a entrar en el dilema En curar a Zoe Que nos ayudó a salir O curar a Mia Que es nuestra novia O sea es que sigo sin saber que es ella Vamos a decirlo lógicamente Ha de ser su novia ¿no? Vamos que nos dicen Ok Vamos a entrar en un dilema Si hace rato lo dije Créanme que no lo sabía No sé No sé A quién curar Ok Vamos a analizar este pedo En estos momentos ellas dos están suspirando Como si se las estuvieran Como si tuviese un dilema Así es que bueno Vamos a analizar Zoe nos ayudó a salir O sea Zoe nos echó paro Pero venimos por Mia O sea El objetivo es venir por Mia Y lo que supongo es que si curó a Zoe Mia se va a encabronar Y no quiero volver a luchar con ella sinceramente Y si curó a Mia Vamos a ver mínimo como es Zoe Así es que vamos a curar a Mia Se le pusieron los ojos rojos ¿no? O sea ¿Qué ahora? Avanzo Me quedo viendo ¿Qué? ¿Ya acabó el juego? ¿Ya acabó el juego? No me digas En el capítulo pasado Me habían dicho Que todavía faltaba el resto del juego Pero no sé O sea Ahora me da curiosidad ¿Qué hubiera pasado si curaba a Zoe? Pero bueno ¡Gratícame algo! ¿Qué es eso? Hay otro escenario Hazme el favor Ok Ok ¿Qué fue eso? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Puede? P***** Sí, efectivamente Aún no acaba esto Por un momento pensé que el final había llegado Ya me estaba llegando ¿Dónde está el jefe? Mami Ay, la niña Maldita niña Es que, las niñas no me gustan Ahora vamos a ser Zoe Digo, Zoe Ah, imbécil, Mia Digo, vamos a ser Mia Es turno de ser Mia Bien Y no tengo nada Botella extraña Ay, no Ay, con Ethan tenía un buen de cosas Tenía munición para sobrevivir por doquier Y ahora no está Y ahora soy Zoe O es que soy imbécil Ah, aquí Ah, él Sí, ese Ahorita que lo pienso Nunca habíamos visto a Ethan como tal Solamente éramos en primera persona Ya se lo llevaron No me digas que ahora Ethan Se va a convertir en hermano No, por favor No veo nada Ah, ok Prendimos linterna Bien Y ahora los diseñadores Nos trajeron A un barco Wow Un barco abandonado Y Iba a decir seco Pero no, no está seco Está súper húmedo Y ahora estoy sin armas Ni siquiera un cuchillo Como si empezara desde el principio Claro ¿Derecha o izquierda? No, no es que no hay nada ¿Qué suena? ¡Sácalo! ¡Chingados! Ok, esta chica Ah, ok Estaba diciendo esta chica Que no recuerda nada Entonces Está como haciendo recuerdos Supongo Escaleras para arriba otra vez Ah, ¿qué es esto? No sé qué es esto Le voy a pasar Y no me va a hacer nada ¿Verdad? Ah, ok Uff, muchas escaleras para arriba Ok Vamos a salir para abajo Alguien está haciendo ruido ¿Eres tu bebé niñita? Niñita malcriada ¿Tengo que bajar o...? Sí, tengo que bajar Ah, izquierda o derecha Vamos para derecha No es mi hija ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Ah, debe de haber Debe de haber estado Escondiéndose de algo Ok, otro No te mueves a despertar, por favor También se está escondiendo de algo ¡Ay, qué pedo! Ok, ok Estamos de regreso afuera Me tranquiliza un poco No es que sea claustrofóbico Pero da más sensación de libertad De movimiento ¡Ey, cabrón! ¡Puta! ¡Ah! Uff, eso no me lo esperé Les digo, tienen algo Con las escaleras Está esa niña ¿Te recuerdas? ¿Qué? ¿Qué eres? ¡Ah, qué bonita! ¡Qué bonita risa! La vamos a dejar aquí La vamos a dejar aquí Ya grabé dos horas Una hora y media Y al parecer Ahora toca enfrentarnos A la niña Pero Sí, la vamos a dejar aquí Esta parte se dedicó Más que nada Como a disparos Y guerra Y ver Qué imaginación tienen Me cae para Puta Este perú de los ojos En serio Pero bueno Vamos a seguir En la siguiente parte Hemos Al parecer Hemos explorado Muy poco de este barco Así es que La siguiente parte Lo vamos a explorar Espero en su mayoría O si no es que en su totalidad Y espero que me sigan acompañando Le mando un gran saludo A Fernando Barradas Y a Beto Martínez Que han estado apoyando Son los que han estado más Apoyando a mis videos Ahora ya somos mía Dejamos a Ethan Supongo que ahora Nos toca ¿No? Pues cambiar Supongo que Hubiéramos sido Zoe ¿No? En el caso de De haber inyectado a Zoe Ahorita mismo seríamos Zoe Creo ¿Verdad? No, no, no lo sé Así es que Acúpenme a checar este barco A revisar este barco La próxima vez Ya saben Si el video te gustó Compártelo Comenta Dale like Suscríbete Porque en verdad Eso Eso hace que Uno pueda seguir aquí Grabando más videos Sin más Nos vemos En la próxima